¿Qué hay gamers? Bueno, esta vez voy a hacer un pequeño gameplay así rápido de un pequeño juego que me encontré en internet que se llama Watt Simulator el cual controla a una cabra con poderes sobrenaturales y ahorita les voy a decir por qué, cuál es lo curioso de este juego. Este juego es bastante fuera de la realidad por ejemplo aquí vemos a la cabra en una vista de tercera persona y pues como ustedes pensarían pues la cabra puede emitir sonidos, puede lenguetear por ejemplo, puede saltar pero lo curioso es que por ejemplo su lengua es muy poderosa y elástica vean por ejemplo, voy a tratar de lamer este poste vean, y aparte de pegárselo me lo puedo llevar corriendo como si fuera un simple palillo de dientes, o sea, es curiosísimo ¡Ay! ¿Qué onda con...? Poder de mi cabra, vean como quedó ¡Rayos! Bueno, lo curioso de la cabra es que es totalmente indestructible como pueden ver, aparte de tener una lengua super elástica este... ya me cansé de cargar eso pues aparte puedes correr libremente, vamos a correr por aquí por ejemplo, ven ese transeúte que está corriendo, lácidamente corriendo una tarde ¡Sáquese qué! ¿Qué estamos aquí? ¿Estamos en un...? En un... me parece una granja Lo curioso de la cabra es que aparte puede dar topes pero totalmente destructivos vean, nada más un trancazo puede... ¡Ay! Y lo curioso es que hay cámara lenta, eh ¡Ven! Pobre cabra ¿Cómo puede sobrevivir a esos trancazos? Bueno, vamos a... Vamos a darle una lengüetada a esta chava y vamos a lamerla ¡Ay! Se cayó A ver, quiero llevármela Listo ¡Ja, ja! Muy bien Vamos a llevármela No sé ¡Ah! 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 ¡Párale! 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 Vean, los asientos pueden pasar en cualquier momento que uno menos se lo espere Vamos a explorar un poquito más Miren, por ejemplo, aquí hay unos manifestantes este, contra la forma ascendaria yo me imagino ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda con esos gritos de terror de la cabra? ¡Aralé! ¡Ja, ja! ¿Qué onda? Bueno La cabra herida totalmente vean no puede ni levantarse ¡Pobre cabra! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, sigamos y le doy un planeador gráficamente el juego se ve se ve padre o sea, no no es muy espectacular pero sí cumple lo puedes jugar con tanto con teclado con un control un control de 360 lo estoy jugando ahorita bueno, por ejemplo aquí aquí están haciendo una parrillada ¡Ja, ja, ja! Estos compas acá están bailando me voy a llevar a uno ya me voy a llevar ¡Ja, ja! no puedo pasar ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre coate! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No manches! ¡Ya, ya párate! Mira nada más hasta puede subir escaleras como a la Mari Bros pero sin siquiera utilizar las patas traseras ¿eh? A ver, por ejemplo miren aquí hay una estructura para subirnos vamos a ver ¿qué pasa? Vean nada más es el poder mental de la cabra ¿eh? o sea ¿qué tan cabrón es la cabra que puede subir con dos patas y con las otras flotando miren nada más seguimos subiendo el control es medio confuso ya podemos seguir subiendo y y aquí pues no sé bueno aquí podemos contemplar todo el espectáculo ¿qué tal si nos aventamos? ¿no? vamos a poner la función de cámara lenta y vemos ver sufrir a la cabra lamentablemente no no manches oh pobre cabra como ven no le pasó nada muy bien vamos a ver qué más podemos hacer vamos a ir por ahí hasta aquí llegamos aquí es una resbaladilla ¿qué onda con eso? pobre cabra o sea nada más este juego este juego deberá estar no sé censurado por el maltrato animal pero bueno vamos a ver qué más encontramos la musiquita es muy simple pero es medio cómica acá muy casual no sé ahí a ver vamos a ver qué encontramos por ahí en apariencia del juego te da como que la sensación de que el escenario es muy grande pero realmente es muy corto vean otra vez aquí estamos en la zona de los go-karts vamos a regresarnos vamos a explotar ese trailer a ver si se puede ay no se pudo desde aquí va a explotar bueno vamos a a contra esa a muere muere aplasto bueno no importa a ver qué hay por aquí órale cuernos cabra rules qué está haciendo la cabra no mancha a ver vamos a ver qué hay por aquí una construcción vamos corriendo vamos a explotar esta gasolinera órale no mancha bueno a grandes rasgos esto es God Simulator ojalá que les haya gustado el pequeño gameplay es un juego muy básico está entretenido pero ojalá hubiera más lugares para poder explorar y más cosas para hacer explotar está está padre no pesa mucho el juego y pues bueno ojalá les haya gustado este pequeño video nos vemos hasta la próxima y saludos por favor suscríbanse a nuestras redes sociales síganos y nos vemos hasta la próxima yeah Gracias por ver el video.